La playa Canasto ubicada a 77 kilómetros al sur de Iquique, Chile, es una hermosa extensión de arena ubicada en la región de Tarapacá, conocida por su ambiente relajado y su espectacular paisaje de dunas y mar. Esta playa es muy popular entre los turistas y los lugareños, que acuden en busca de relajación, diversión y conexión con la naturaleza en un entorno costero impresionante. Alberga una diversidad de especies marinas. Entre las especies comunes que se pueden encontrar en sus aguas se incluyen lenguados, sargos, corvinas, estas últimas populares entre los pescadores por su carne sabrosa y tamaño considerable. Además, su entorno natural impresionante, rodeado de imponentes dunas y acantilados, brinda un escenario espectacular para disfrutar de puestas de sol inolvidables y momentos de conexión con la naturaleza. Con su arena dorada, aguas cristalinas y espectaculares vistas de acantilados, es el lugar ideal para disfrutar del sol, practicar deportes como la pesca y simplemente relajarse junto al mar. Con su arena dorada, aguas cristalinas y espectaculares vistas de acantilados, En conclusión, la playa Canasto en Iquique, Chile, es un destino costero encantador que ofrece una combinación perfecta de belleza natural, actividades acuáticas emocionantes y un ambiente relajado.